Bueno, acá vamos a escuchar un trap de mi amigo El Barto, acá el Chico Trap. Estamos con Martín Eleandro, Leandro Torres, mi amigo Agustín Ibáñez y bueno, yo. ¡Tagón tiene la cámara, putas! ¡Yeah! ¡Yeah! ¿Sabe que puedo pegar la palabra? Guachines no pueden robar. Se hacen los super raperos, guachines no pueden pegar. Que tiran palazos y estado nada más, se hacen los chorritos y nunca la van a acotar. Se hacen lo que tienen fierro y no disparan nunca. Eso se lo puedo asegurar. Son mangas de un palumpa, lumpa, lumpa, que solo ellos flashan, que va a robar, pero ni a palo. Vas a ver por Doty la lágrima propia que tira la rima. Guachines no entienden con palabras. Yo soy una fasopia, una fasopia, una sola copia. Que son ustedes, no entienden como son mis lopias. Flashan como Scum, fuck, como Slash Cash, pero flashan que son superman. No entienden con rima, la puedo pegar. El concien lo controlo pa' rimar. Vas a ver que son dos drolos. Puedo tirar la rima y controlo todo. Vas a ver que yo puedo rimar. Puedo tirar maitra, puedo tirar playa. Vas a ver que también la puedo agotar. Puedo tirar palabras de la misma. Me puedo yo rimar. Tío de flow para pegar. Puedo tirar la rima y también voy a agachar. Como dice Gontita por allá. Me tira la frase y yo la tengo que decir. Si pone porque todo lo va a subir a su cana. Y es del barco el chico traa. Flashando que tiro muchos tiros. Pero no tiro na. Solamente le contesto. Son to' mangas de kill y giles. Ellos van a morir porque ellos son to' guachos necios. ¿Sí? Y si ellos saben a lo que les estoy hablando. Los del fomo, manga de rastrero. Me querían echar la culpa, la querían correr de erogado. Y no pudieron ni a palo. Ese lo ha to' el chico trap. Un saludo para todos. Saludo. Saludo. Y bueno, nada. Acá firmando yo. Estamos haciendo un video diferente acá con mi amigo. Con mis hermanos. Porque estos cuatro son mis hermanos. Falta uno nomás, pero bueno. Nada.